saludo mi gente comentado ustedes otra vez regresando mi canal de don jose este blog número uno y muchísimas gracias aquí por fin llegué a la república dominicana a visitar a mi papá don fernando aquí contento con jose en república dominicana haciéndolo un corrito sano papi eso no tiene nada que ver con don jose un corrito sano de willyton q nada con don jose corta eso corta vamos a tener que cortarlo bueno mi gente ya ustedes saben comenzando el blog número uno mi gente que lo que aquí está don jose activo por fin estoy haciendo un blog y dije yo qué clase de blog le voy a hacer esta gente que lo que esta gente quieren ver y pensé yo dije mi viaje para santo domingo voy para la república dominicana mi gente el viaje mío primero va para miami me voy a pasar un día con mami el viaje mío sale aquí a las siete son casi a las cuatro y mira no empacado nada mira está la maleta vacía no empacado nada pero tengo la ropa lista que tengo que pagar todo y tú sabes los regalos de la familia que siempre te dicen hoy que tenemos otra como una vaina trágame esto lo otro eso todavía tengo que pagar voy a empacar aún pronto y voy a comer bañarme preparaban para mi viaje esto sabe mi gente vamos atractivo en este blog de don jose número uno grande y tocobel ya terminé de empacar y en buen tiempo porque por fin llegó mi bella del trabajo verdad mi amor el uber mía hola julian hola 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 mira para mí estamos en camino para el aeropuerto en ruta miami que todavía no voy a llegar hasta domingo hasta mañana pero estamos ruta y ya ustedes van a ver yo sé que bueno está muy feliz que él el hombre de ella se va pero ella también sabe que yo voy a ver a papi y eso me hace falta, está cerca de mi familia, tú sabes, ella, 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 ¿me entiende verdad mi amor? Sí, mi amor, yo entiendo. Sí, el viaje a la República Dominicana. He salido de Orlando, llegué al aeropuerto como eso de las 6, que el vuelo mío era a las 7 y 20. El vuelo mío en como 50 minutos, mira esa línea, mira esa línea, yo tengo 50 minutos para llegar, pasar, security, hacer esto, vamos a ver si llego a tiempo, vamos a ver mi gente, ya tienen mi funda, la llevo para allá, vamos a ver si voy a llegar al vuelo en tiempo, pero tengo que pagar security. Ok, you're going to go to gate 1.22. Ok. There are no delays, so be up there in that gatehouse at 6.15. Alright, thank you very much. Ok, si ustedes ven una línea, como ven aquí, con toda esta gente, que está en Southwest, váyase por el, ¿cómo se dice? A-list? Y si le preguntan si tú eres A-list, dile que sí, que yo no chequea. Ellos nunca chequean si tú eres A-list o nada, yo me meto ahí, tranquilo, y a mí nunca me paran. Si ya tú sabes mi gente, es un truquito, si están tarde, y están en Southwest, métese en los A-list y dile que tú eres A-list. Jodelo coño, vamos a entrar para acá, security ahora mismo. Bueno mi gente, como yo te dije, el truquito mío sirve, en cinco minutos, ya yo tengo mi ticket y pase por security, en cinco minutos mi gente, para que vea, pues diciendo que yo soy de que que A-list. Aquí estamos esperando el tren, que viene ahora mismo, y para ahí ponde el gate, en camino a Miami, ya tú sabes, activo mi gente. Bueno, aquí estoy esperando mi viaje, tengo que estar sentado, mira, aquí, porque esta gente tiene los sillones, y sus vainas, y todas sus vainas conectadas, para mí no hay tiempo ni para donde sentarme. Ahora estoy editando un video, antes que comienzan a montarse la gente al viaje, y voy a seguir editando en el avión. Quedas en activo, que pronto voy a estar en Miami, hablando con mami, en los hermanos míos, y después para Santo Domingo para ver a papi. Bueno, el vuelo mío fue con el Southwest, ya ustedes saben, y era a las 7 y media y no llega el avión. ¿Qué pasaría? Um, there are no delays. Yo no sé, pero, y no le dijeron nada a nadie. Um, there are no delays. Se viene a ver que ya a las 9.50 fue, que despegamos de, bueno no, que llegó el avión, a las 9.50 y despegamos como a las 10 de la noche, de, de Orlando para Miami. Todavía estoy aquí en Miami, es raro, porque yo pasé la línea en 5 minutos, pasé, si quieres, en 5 minutos. Llegué a la, a la puerta, y tan tarde, el Southwest está tarde, dije que un avión se dañó, una vaina, pero todavía estoy aquí en Miami. Estamos como 2 horas tarde, y ahora mismo que estamos montando a la gente el avión, para ahí, para Miami. Ahora todo va bien, y mañana puedo llegar a Santo Domingo, heavy. Y, llegué a Miami, era casi a las 12 de la noche. Por fin, ahora son las 10, 28 de la noche. Yo salí de la casa a las 5 y media de la tarde, bueno, sí, de la tarde, y ahora son las 11 de la noche, y ahora estamos llegando a Miami, imagínense. Por ahí estaba Darlene, y Frank al recogerme. Por fin llegué a, aquí está Frank, aquí está el hermano mío, Darlene. Esto quiere decir que yo tengo que salir de Miami, porque el vuelo de Darlene, a las 4, para llegar a tiempo. No, no a las 4, como a las 5, como a las 4 y media, ¿verdad? Más o menos que a las 3 y media, a las 5, al aeropuerto, mínimo. Mínimo. Sí. Yo dormí como 2 horas, me levanté, comí una par de vainas, y nos fuimos rumba. Por fin llegué al aeropuerto, ¿qué fue la verdad? Yo vine en Southwest, pero me voy en JetBlue. Eh, aquí estamos. Vamos a ver si llegó a que está buena, bien. Ok, ya chequeé mi funda, tengo mi pasaporte listo, tengo mi ticket para el viaje, y ahora tengo que buscar a dónde es que el gate mío para Santo Domingo. Bueno, a ver si... Hola, ¿cómo estás? Hey, hey. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi gente, ya tú sabes, aquí estamos nosotros, hablando de todo tipo de idiomas para que sepan. Eh, yo creo que el gate mío es para acá. Ya, para hacer seguridad, ahora estoy en camino... ¿Cómo estás? Muy tranquilo. ¿Dónde vamos nosotros? ¿Qué onda? ¿Para dónde vamos? Para... Santo Domingo. ¡Para Santo Domingo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué bueno! ¡Buen viaje! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Y por fin llegué a la República Dominicana. Ahí está la gente. Por fin, mi gente, llegué a la República Dominicana. Tengo que firmar un par de papeles porque lo firmé mal. Lo dañé, se lo tengo que hacer otra vez. Ahorita voy a buscar un papelito. Firmarlo otra vez porque uno tiene que firmar esto antes de venir y entrar al Santo Domingo. Ya tú sabes. Mírate la bandera. Bueno. Ya pasé por la inmigración. Tengo que esperar que salga la maleta. Yo no sé a dónde van a salir. Y después... Tengo que pasar por la aduana. Es el que entrego el último de papeles mío que tengo que entregar. Y después de eso, yo creo que ya Papi y Meco me están esperando afuera. Bueno, la vaina es... Yo llegando aquí. Tú sabes que yo tengo el carácter mío, el Dominican Cup. Que yo hago muchos videos. El video de lo que es. El video de... El que no sabe español. El video del peo. También. Que son Dominican Cup. Que se pagaron bien duro en Instagram y en Facebook. Sí. Bueno, yo traje el chaleco mío. Para yo hacer un video aquí con Papi. Tranquilo, ¿verdad? Me quitaron el chaleco. Ya pasé por la aduana. Y me quitaron... El vez que tengo yo el Dominican Cup, que dice policía. Me lo quitaron. ¿Por qué? En la aduana porque es que aquí... La gente se viste como policía. Que se atracan a la gente. Eso sí es verdad. Aquí a cualquiera lo atracan. Yo no sabía eso. Sí, sí. Pues yo le dije al hombre. Pero mira. Déjame con un chaleco. Que usted le quita la mano del policía. Pero déjame con un chaleco. Bueno, el Tigre me quita la policía. Y la bandera Dominicana también. Coño. Yo dije. Pero no sea tan abusador. Déjame la bandera, papá. Por lo menos... Y le dije. Ah, está bien. Como usted es Dominicana, te voy a dejar la bandera. Sí, sí. Entonces me dejó la bandera. Yo no sé dónde, papi. Pero quizá llegue aquí pronto. Ah, míralo ahí. Está viniendo de ahí. Llovió a papi. Sí, ahí estaba. ¿Quién? ¿Qué estaba más contigo? Ahí estaba... El tremendo Aza. Azael. Azael. Memeko. Sí. Dime a usted. Señor Hacke, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo estás tú? Dime algo ahí. Estamos bien. Estamos bien. Llegate. Un abrazo, ven. Meeko. Papá de los míos, vamos para acá. Mi gente, aquí está Meeko. El Duro, vamos a hacer un par de videos juntos. Ya tú sabes. Salimos para afuera para pagar el parqueo, ¿verdad? Para el parqueo. Y por suerte había uno que me dijo, Oye, tú grabas videos, ¿verdad? Ah, yo te sigo en Instagram. Dijo el tipo, ¿verdad? Sí, dijo el tigre. Sí. Dijo, ay, yo te sigo en Instagram. Hay una foto, le traemos una foto, una vaina ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que es? 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 No, no, no. Yo me curo pila contigo. Gracias, papá. Gracias. Aquí estamos nosotros. Llegamos por fin a República Dominicana. Dile algo. Ya el mangó el primer fan. Míralo ahí. Míralo ahí. Activa. Activa, mi gente. Bueno, llegamos. Y me dice papi, ¿y qué fue lo que dijo ese muchacho? Y yo, no papi, que me conoce de los videos míos. Sí, yo de los videos. Y papi estaba, oh, está bien. Bueno, nosotros comenzamos. Seguimos la rumba. ¿Y fuimos para dónde? A la casa de mi hermano. De Nicanor. Nicanor. Al ver los primos míos. Mi tío, mi tía. El primo mío, Michael, Giancarlo. Ey, el tío mío, mi gente. Aquí en el domingo. Mira, ya llegamos por fin. Primo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El primo mío, Michael, mi gente. Mira. Igual el don José llegó. Ya llegué para acá, ya tú sabes. Viene una fría por ahí. ¿Eh? Una fría. Sí, dos por lo menos. Dos. Hola. ¿Cómo estás? Siempre está bonito. Dios lo bendiga. Para que vea, lindo siempre. Vamos a salir como papi, ¿verdad? Primita, ¿cómo estás? Bien. Hola. Tira una foto, Michael, vea que tú sabes tirar fotos. Tira una foto. Tira una foto. Tira el día. Día, día. Para que vea que tú tiras fotos. Mira, mira. Es llena dura, mi gente. Para que sepan. Aquí estamos este domingo activos. Con cámara profe y todo. Mira, mira. Ahí, para que te vea el día. 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 ¡Eh! Ahí se fueron en pocos minutos seis Jumbo de la grande. Seis Jumbo de la grande. Ustedes no saben lo que son Jumbo. Los Jumbo son una cerveza. Una mermeja así. Una qué, una qué? Una mermeja así. Que son así de grande. De cerveza. Presidente. Ya tú sabes. Se fueron seis. Yo salía de ahí con un humo. Sí. Y comenzamos el camino para... ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en Caldera Baní. Caldera Baní. Comenzamos el rumbo a Caldera Baní. Sí. Sí. Trabajo el rumbo a Caldera Baní. Gracias por ver el video.